Y también allá en Cuernavaca, hablando de turismo, las autoridades informaron de un curso de capacitación especializada en materia de turismo religioso dirigido a guías turísticos acreditados. El objeto es enriquecer la experiencia de los visitantes interesados en este segmento, ofrecerles vivencias significativas en la gran cantidad de espacios que hay en nuestro estado de Morelos. Ahí está. Bueno, más que religioso, sería como arquitectónico, ¿no? Porque ahí les hablan de quiénes estuvieron ahí, quiénes lo construyeron, cómo dejaron las edificaciones, en fin. Esta capacitación, pues, va a contribuir a que los visitantes puedan conocer todos estos lugares, todo este patrimonio cultural, histórico y religioso que hay en nuestra entidad. Gracias.